Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. En esta ocasión vamos a ver cómo hicimos este trabajo, es aerografía sobre tela. Vamos a ver desde cero hasta el trabajo culminado. Espero que te diviertas. Recordá que si vos querés alguna bandera de resados, podés pedírmela en la descripción, vas a encontrar en mis redes, podés comunicarte conmigo para adquirirla. Y también te recuerdo que podés suscribirte al canal que es gratis y dejar un like en el vídeo si te sirve, que a mí me ayuda muchísimo. Así que bueno, nada más, te dejo un beso grande y nos vemos con el proceso de la bandera de nuestro querido Homero. Inicié dibujándola toda desde el boceto. En realidad no tenía un boceto específico, entonces tuve que ir uniendo varias escenas. Tenía más o menos como una idea principal que los chicos querían solamente Homero en el sillón y los nombres. Pero estuve hablando con ellos y la verdad que fueron muy abiertos y me dejaron agregar un poquito más de la escena de lo que sería el living de los Simpsons. Y por eso les hice lo que es la mesita de luz del teléfono muy característico. El cuadro de March. Estuve como agregando un poco más de lo que ellos pidieron. También le puse los nombres con la letra de los Simpsons. Agregué a Moyo, el monito. Todo lo dibujamos a mano porque como no había una imagen de referencia ya hecha, fuimos creando la imagen. Tuvimos que ir armándola de esta manera. Y ya comenzando con lo que es la aerografía, yo comienzo con las líneas. Primero hago todo el contorno porque luego de esto lo que hago es una vez que se seca, una vez que está todo remarcado, una vez que se seca, borro todo el lápiz para que no queden rastros y luego ya empiezo con el color. Pero bueno, primero tenemos que definir las líneas con las cuales nos vamos a quedar para poder proceder al siguiente paso que sería agregarle el color. De esta manera remarcamos todo. En el promo 2022 utilicé las O con una dona mordida y el 0 con una dona completa como para hacerle alguna diferencia. También le puse la lámpara en el costado, que es característica del living de los Simpsons. Y obviamente la alfombra. Y ahora sí, empezamos con el color. Hay muchas partes que corté porque eran muchas horas y iba a ser muy repetitivo. Entonces toda la parte de borrar con goma no está, hay muchas partes que no están, es como que, y traté de simplificar para hacerlo más rápido de esta manera. El rosa del fondo le dimos dos manos como para que quede parejo. Recuerden que siempre que hacemos un color liso tenemos que darle dos o tres manos para que quede bien parejo. Acá ya está bastante más avanzado como pueden apreciar. Bueno, empezamos a hacer los detalles de Homero, empezar a colorearlo. A mollo también. La verdad que esta es una de las banderas que más disfruté de hacer. Con el bus sobre gresados está Homero. Y ahora darle volumen con negro. En realidad no es un negro, es un violeta muy oscuro. Si a mí me gusta darle con un violeta oscuro lo que es el relieve, digamos, el volumen. Obviamente que en las partes amarillas no se la das con violeta. Si, en la parte amarilla lo que se lo doy es con un marroncito. Porque si no sería mucho contraste. Y así es como quedó la bandera. Espero que te haya gustado. Si fue así, regálame un like y suscríbete que es gratis. Ahí está mollo. Te dejo un abrazo grande y nos vemos muy pronto.